Hola y bienvenidos fans del Villagames, soy el de Villator y estamos aquí en Wolfenstein No he notado tampoco un piano, al menos no tienen arma de fuego Y estamos aquí en Wolfenstein, continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio hicimos un kiki y alguien sospechó de nosotros Y ahora estamos en la prisión intentando infiltrarnos, poco a poco De momento solo cuchillos ¿En serio? ¿Es necesario? ¿Tienes un cuchillo? ¿Es necesario hacer eso? Ahí va No era necesario, pero bueno, les hacía gracia la animación Tenían que hacerlo Vale, el problema del sigilo es que... ¡Uh! Comida para perros, el sigilloso ¡Ey! ¿Qué pasa? En serio, hay formas más eficientes de matar que con un golpe Vale, menos lo he matado Se me ha olvidado que podía... pero vale Entonces hay que ir a poner perro Pero no puedo hacer un... Ah, sí, sí que puedo matar a un perro tumiendo Creo que otra vez lo intenté y no me salió Quiero una pistola, tío Vale, es de ser el comandante este Esa es... El buen cuello cortado Oye, enigma de ese Vamos a recargar esto No sirve de nada, tío, esto Bueno, a ver, sirve para cortar verjas, pero... Es que le estoy cortando verjas todo el día Encuentro una llave Por aquí Eh Para esto ¿Por aquí he venido? Aquí a lo mejor está la llave Mapa de patrullas Me viene una exclamación por aquí cerca Aquí al otro lado No, pero esto está cerrado Bueno ¿Entonces? Que no, que está todo el mundo muerto Que no... Encuentra la llave No hay una llave Esto está recargado Esta es la puerta Me la marca para allá, pero para allá Oh, esto Vale Ya está Espera Quiero matarte Vale No voy a hacer que te escapes, tío Vale Espera, ¿dónde está el nazi este? No quiero que me vea, tío Estaba aquí, ¿verdad? Casi Vale, vamos a venir por aquí ¿O no? Vale, seguimos Sin leche O sea, vale Susto Aquí te escucho Ni te sombra tocarme Ahora me pongo a cargar eso Aquí y ahora Vale Esa es Vale, está el perro nervioso Relaja, ¿eh? Bien Porque vas al B2 Exactamente No sé ¿A cuál vas? Es decir, no sabes dónde vas, ¿no? Lo sabes Vas a morir Dime que estás aquí Habla Miren Miren Amigo Debes Aquí, el B2 Vamos a sacar a los monstruos de la jaula ¿Ahora? Los atan como animales Como a malditos animales Vale Si te corto muy cerca del cuello Te reviento Bien Vive la resistance La resistance Y un poco ¿Tengo que quemarte el casco? En plan de Vale, vale, vale Tengo que acercarme a este No puede ser Es el mío, ¿no? Es mi El del avión, ¿no? Yo que ya estaba Listo para la siesta eterna Y va Y aparece de la nada Este cabronazo Matanazis Hice bien salvándote, tío ¿Qué ha estado haciendo, Blaskovich? Hice bien salvarte a ti El niño Mierdas Disparar Apuñalar Estrangular Nazis Arreglando las cosas Fergus Fergus, eso era Larguémonos y matemos Hasta el último nazi Que nos crucemos ¡Eh! ¡Cuidado con esa puerta! ¡Guau! Eso ha sido muy inteligente Tenga un cuchillo Tranquilos ¿Qué voy a hacer? ¿Evitar que entren? Aquí vienen Tienen una emboscada los guardias Tengo que ir por otro lado a lo mejor Blaskovich ¿Cuál? Esta Ah, vale Voy, 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 voy Soy Blaskovich Y mato nada Simulario de alarma No pasa nada, hombre Hasta luego Un regalo a los ojos Oh, 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 oh Gracias ¿Cuál es la...? O sea, ¿qué me han dado? Oh, shit Mato a uno Esta era la escopeta que quería La que me gusta Vale, han muerto todos menos este, ¿verdad? Bueno Usted y yo, Blaskovich Vamos a salir cagando leches de aquí ya mismo Sí ¿Tienes arma? Perfecto Vámonos ¡J! ¡Priso! ¿J? Yo Parece una zarratura para vos Tenemos que dar a los botones a la vez Dame señal Dele a ese botón ¿Listo? Tres, dos, uno ¡Ahora! Vámonos Oh, vale Bien Son buenos Son prisioneros ¡Mierda! Vale Corre Ahí tiene La revolución Si no tienen armas la van a liar Vámonos ¡J! Relaja Adiós Relajando A ver, el lag no importa A nadie le importa el lag ¡Nacen! ¡Uy! He muerto Porque había una torreta detrás Y no lo he visto Ese es el lag que conocía Muerto Bueno Vale Consulta el diario para tener una descripción más detallada del objetivo actual Mátalos a todos Uno de los prisioneros es malo Mátalo Todos los prisioneros son malos Mátalos Heisen stein und stahl Wir stehen Scherzlochen Todo el mundo dice que el alemán en realidad es una lengua bonita Según como la pronuncies Es que tío, decir Que mariposas es metaling es muy doloroso No lo veo Neato que A․Web No puedo A․Web Vale, hay más, hay más Ah vale, lo puedo destruir A ver, no Se ha descontado Lo que tu quieras Me mola esta escopeta, tío Me mola mucho ¿Qué haces? Como has metido esto debajo de la puerta Prácticamente imposible Espera, ¿cómo era? ¿Alt? ¿Ese? Ah, esta mucha vida Eh, por aquí jugó lo hemos venido antes Venga, ya te cubro Venga, ya te cubro Inútiles tarugos nazis No, yo no lo he llamado al día tarugos Pero bueno Cada uno habla como quiere Esto esta roto ¿Ahora qué? Comida de perro Esa es mía Eh, por aquí jugó lo he venido antes Eh, por aquí jugó lo he venido antes Bien Suerte que habéis venido uno tras otro, tío Bueno, porque el primero ha puesto cara de sorprendido O sea No sé, ha quedado muy bien Me puedes tocar la de... ¡No! Me tocas Me tocas a mis amigos Es un tanque Oh Demolición Dame cosas Vale, vámonos Ah, espera todavía hay nazis Nada termina mientras hay nazis Dios Me lo tanqueo Vale, ese daba munición de escopeta Eso es bueno A ver, colega ¿Vas a abrir la puerta o qué? Ahí estás ¡Necesito que me cubran y he pasado esta puerta! ¿En serio puedo hacer esto? ¿En serio puedo llevar dos escopetas? Eso no es muy... Pensaba que los videojuegos no permitían algo así Que era como el tabú de los videojuegos Llevar dos escopetas a la vez Es un poco bestia Tiene que ser Que asia ¡Este, tete, 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 tete! Muy divertido en el estado ¡Abo! 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 ¡O no! ¡Jajaja! Bueno, se me ha acabado la munición Bredits Ya me queda nada de policía o de escopeta, pero bueno, me lo paso bien. Espera, déjame irme primero, hombre. Pita, caballero. Por si acaso. Me ha pillado con el otro arma, tío. Nada de munición. ¡No! Me he quedado sin munición. Oh, qué rabia. Culpa mía. Mea culpa. Maldito Windows 10, me está rayando un montonazo. Uff, van a ser las 6 ya. Rápido, se me ha pasado la tarde. Ahora me pondré a hacer algo productivo. Venga, hombre. Habéis visto que hay un batín, ¿no? Super batín. Comodísimo. Ya está. Tengo ganas nada. Sí, tengo ganas nada. ¿Otra? Otra. Tengo ganas nada. Tengo ganas nada. ¡Ohohohoho! Tenías inmortales de la escopeta. Ya casi he estado en el asco. Vale, vámonos. Dios, muere muy rápido Está hecho para que sea solo diversión ¡Casco de oro! Espera, que he visto un par de balas de escopeta por ahí Vamos a llegar al menos una, tío Las dos no, pero... ¡No! Es que el de la escopeta revienta enseguida, ¿eh? ¡Uf! El de la escopeta es fuerte Suelta munición, pero es muy fuerte No te lo puedes tanquear tanto como me gustaría Con una escopeta no Al de la escopeta es mejor darle a distancia Le quitas menos y gastas más, pero... ¡Uf! Que si no Tiene mucha armadura, es la cosa Es un escopetero Venga, hombre Por aquí, ¿es? ¿En serio? Espera, hay algo por aquí Claro, hay que ir vida, ¿no? No, pero una granada Tesla Maravilloso, fue lo que quería Hasta luego ¡No, he tirado otra! No, no, ya no, tranquilo Está resuelto Oh, muerto Se ha morido algo Oh, escudo Vida Algo mas Zutnutvrbhagg Es lo que es No me ar Joder como buena música ¿Por aquí? ¿Cómo me da la torreza a estudiar? Uy, espérame, te quedan sin fusión ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Cómo me...? ¿Qué dices? Una torreta, ¿verdad? Sí, tiene que haber sido una torreta Esos disparos tan certeros Que me han reventado enseguida Tu salud se puede sobrecargar Pero yo bajando paulatinamente 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 Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Paula Tinamente Paula Tinamente Paula Tinamente Pau latinamente Pau latinamente, paau latinamente Vámonos No, en serio No perdonan, eh Madre mía Me hice a tope Pero luego se me acabo enseguida Espera un momento Que coja lo que hay que coger aquí Ahí está Son 20 cartuchetes de escopeta Están ricos Pero aquí no hemos ido, de verdad Vale Espera, quita Quiero su armadura Que guarro eres Ah, debería haber disparado más Vale, tenemos mucha munición Cúbrame Cogeré un coche Vale, tío Noo Noo, las torretas Otra vez desde el primer punto No, es la cuarta vez ya No jorobes Qué asco, tío Mejor es que habrá que seguir en línea recta Pero yo me he ido siempre hacia las torretas Y muero Ay, Dios Bueno Aún nos queda un ratito Venga, hombre Vale Uy, ahora va peor Va como le vienen Gana Gana Ok Granada de estas Va Venga, consumen municiones Madre mía Madre mía No Madre mía Qué suerte que eres inmortal, colega En serio Es una suerte Espera Sé que por aquí viene uno O no Usted me está dando Es una escopeta, eh Pero si no te estaba dando yo Es porque tú no me puedes dar a mí ¿Qué dices? No, lo primero que hacemos es destruir eso Voy a morir Estoy muy débil, tío No hay un nada por aquí Sí, ya, no Hay que ir hacia el coche Está este hombre aquí Que me calmas, colega Estoy heridísimo Este es el coche ¿En serio? ¿Tanto rollo para venir aquí? Siempre me mataban las malditas balistas por esto Ah, vale La música es del coche ¿Qué dices? Uy Se va a ligar Bueno Hay lag Pero Vale, hay que pulsar hacia adelante Sí, a eso voy Lo había pensado Pero he tenido mi tiempo para reflexionar Con el lag que hay Esto a cámara rápida Esa es la chica Inteligente Leal Tenaz Te he visto desnuda, guapa Uy, Dios Uy, 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 uy Ah, vale Vámonos Que se lía Bueno, tengo todas mis armas No pasa nada Vale, lo vamos a dejar aquí Tú a callar Lo vamos a dejar aquí Porque tengo un hombre por aquí No se puede pasar por aquí Da igual Pues lo vamos a dejar aquí Vale, vamos cuando termine de hablar la chica Para venir gente No me puedo creer que consiguieras escapar Yeah Vale Tare la mano, tío Vale, pues ahora que hay cinemática Termina la cinemática y le dejamos ¿Alguien sabe cómo se puentea un coche? Que guay No nos vamos Uy, uy, uy Nos van a ver Hay que tener poca puntería, eh Vale Vale, vámonos Dime que sabes a dónde vamos Aguante esto Y si hubiera salvado al niño, ¿qué hubiera pasado? Pues salvé al niño en vez de a el otro Tienen ojos por todas partes siguiéndonos Dice bien salvador Este parece Jack Norris Eso es bien Vale Si fuera de noche sería más fácil Pero no lo es Entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Kreisawa es difícil Ya lo intentaron antes Oh, qué guay El cielo está despejado, qué suerte Bueno, prefiero morir al aire libre que en esa maldita prisión Vale, estén alerta Esto tiene dos partes Primero debemos alcanzar el ángulo muerto exacto En posición Ya, va, va, va ¿Qué ha cogido? Mientras sigamos en esta neblina nadie nos verá Bueno, y la segunda parte Vamos a saltar No duden Háganlo En cuanto lleguen al agua Contengan la respiración y siganme nadando Hagan lo que hagan Sigan bajo el agua Si emergen estamos todos muertos Hay nazis por todas partes No lo piensen Salten Vale, pues ya lo haremos Pues ya Cortaremos Vale, va a haber que cortar Lo he intuido No Vale Worth Venga, pues en cuanto merjamos, tío Salimos De corto ya Quiero salir Quiero ver un punto en el que se guarde Digo, y cuando merja de aquí se guardará A no ser que pase algo directamente y tenga que luchar Vale, vamos a dejar aquí porque si no No terminamos nunca ¿Qué es eso? Vale, vale, vale Que nada lo teníamos Que si, que si Que lo dejamos aquí ¡Hala! Uy, solo tengo el cuchillo Perdido las armas Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!